Y entre otras informaciones, el partido de la U en Arauca definió candidato a la gobernación de Arauca y a cinco alcaldías de los municipios. En los próximos días realizarán asamblea departamental para escoger lista a asamblea y consejo. El partido de la U en el departamento de Arauca definió sus precandidatos a la gobernación de Arauca y algunas alcaldías de los municipios. También rechazaron los actos violentos que se han presentado en los últimos días. Manifestamos un rechazo absoluto y una condena a los actos de violencia que se vienen presentando en el departamento de Arauca. Y pedimos respeto por la vida y por la dignidad humana de todos los ciudadanos de este departamento porque no puede ser posible que se siga atentando contra la vida de las personas que vivimos en el departamento de Arauca. Y dos, un llamado al gobierno nacional y a los medios de comunicación nacionales para que cesen toda clase de estigmatización contra el pueblo araucano por los temas de violencia que vienen ocurriendo en esta región del país. Yo creo que los araucanos merecemos respeto y merecemos que se nos trate bien y merecemos tener un buen nombre ante el sector del país y ante el mundo entero. El diputado de Arauca, José Trinidad Sierra, aseguró que él será candidato a la gobernación de Arauca y ya se han definido cinco alcaldías. También tomamos decisiones de presentar los nombres de precandidatos o candidatos a la alcaldía de cinco municipios y mi nombre a la gobernación del departamento de Arauca. Se tomó la decisión de trabajar sobre unos ejes fundamentales de cómo se van a elaborar los planes de gobierno para las próximas elecciones, tanto departamental como municipales. Esos ejes son basados en la unidad del partido, dos, en la productividad, tres, en la seguridad y cuatro, en el respeto por el medio ambiente sin descuidar los sectores de agua potable, saneamiento básico, educación, salud y las diferentes actividades que se pueden presentar en el departamento de Arauca. En los próximos días el partido de la U realizará una convención departamental en la capital araucana. Tomamos la decisión de hacer una convención departamental donde participen todos los directorios de los siete municipios el próximo 15 de marzo acá en la ciudad de Arauca para fortalecer y trazar las estrategias para la elaboración de listas a la asamblea departamental, listas a los consejos municipales en los siete municipios y listas para las juntas administradoras locales en el municipio de Arauca. Según el líder político, el exrepresentante a la Cámara, Albeiro Banegas Osorio, no será candidato a la gobernación de Arauca, sino que preside el partido de la U. El doctor Albeiro Banegas, el exrepresentante a la Cámara, es el presidente del partido de la U en el departamento de Arauca y como tal está actuando y está dirigiendo el partido. Él ha manifestado que no desea aspirar, pero que desea continuar dirigiendo el partido como lo está haciendo en este momento. El diputado Arauca dio a conocer los nombres de los candidatos a las alcaldías de cinco municipios. La alcaldía del municipio de Arauca hizo su presentación, la hoja de vida del diputado Nácer Cruz, en el municipio de Arauquita hizo la presentación el señor José Argermiro Díaz, en el municipio de Saravena, Juan Ignacio Cifuentes, el popular Chésar que todos llamamos, en Saravena, en el municipio de Arauquita, el ingeniero Oscar Cuellar, en el municipio de Tame, el diputado William Cárdenas, son las personas que han presentado sus hojas de vida y el directorio está abierto a la presentación de otras hojas de vida y a la presentación de las personas que quieran llegar a conformar las listas a las diferentes corporaciones públicas. El partido de la U está abierto a la inscripción de cualquier persona que quiera participar de este importante partido, pero también de cualquier persona que quiera participar y que cumpla los requisitos para ser parte de las diferentes corporaciones o de los puestos ejecutivos a nivel municipal y departamental. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer de una fuente del partido de la U, que Edgar Tobar se inscribió como precandidato a la alcaldía de Arauca en el partido de la U, en la dirección nacional, en la ciudad de Bogotá. Gracias por ver el video.